¿Qué va a pasar con las comunidades indígenas que han llegado a Bogotá en busca de ayuda? ¿Qué pasará también con el Parque Nacional que está ocupado por decenas de ellas? Wilson Quimbay ha indagado sobre este tema y nos tiene un invitado muy especial. Wilson, ¿de quién se trata? Gracias Andrés, es nada más y nada menos que el secretario de gobierno de Bogotá, el doctor Gustavo Quintero. Gracias por estar con nosotros, secretario. Y vamos al punto, el tema de los Embera, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con el Parque Nacional? Puntualmente, ¿cuánto dinero se ha invertido en todo este proceso para el tema del Parque Nacional hasta el momento, secretario? Bueno, Wilson, pues muchísimas gracias por la invitación. En efecto, desde el año 2021 se han invertido más de 19 mil millones en lo que va corrido de este año 6 mil millones de pesos, no solamente en el retorno, sino también en lo que significa la atención de la comunidad de Embera en la ciudad de Bogotá. Fueron en total 684 personas que comenzaron ese retorno el pasado 8 de agosto. Ustedes fueron incluso a la zona, secretario. ¿Cómo ha sido el trabajo también con el gobierno? Bueno, eso es lo primero. Pero hemos hecho un trabajo de mucha articulación con el gobierno nacional, por supuesto, que lidera los procesos de retorno en el país. Y también dentro del distrito, con la Secretaría de Integración, con la Consejería de Paz, con la Secretaría de Salud, Educación, con todas las entidades para lograr un retorno exitoso. El distrito asumió entonces el traslado y el retorno de 163 hogares. La nación a su vez hizo lo propio con 113 hogares, pero el esfuerzo es conjunto. La nación hace además todas las articulaciones también en el territorio al que llega la población. El DAE también, él valida el cumplimiento de esos acuerdos. ¿Cómo funciona el tema? Bueno, eso es muy importante. En este caso, y un poco para garantizar también la sostenibilidad del retorno en el territorio, los equipos de la Consejería de Paz y la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno estarán haciendo presencia permanentemente allá y también en las reuniones que se lleven a cabo acá con los líderes para garantizar que estas personas no regresen. Este retorno tiene una consideración. Como todos los retornos, por supuesto, tiene tres variables fundamentales. Lo primero es que tiene que ser un retorno voluntario. Lo segundo es que tiene que haber garantías de seguridad en el territorio. Y lo tercero es que tiene que haber condiciones de dignidad para que la población pueda regresar. A propósito de las condiciones de seguridad, ya en el territorio ustedes fueron allá al Alto Andágueda. Exactamente. De la mano con la nación, el distrito ha hecho presencia en el Alto Andágueda. Varias veces estuvimos acompañando el proceso de retorno, pero también estuvimos antes para garantizar que todo funcionara. Es un trabajo que llevaron adelantando ustedes durante varias semanas, las 24 horas de toda la semana. Y en total, ¿cómo se resumiría, secretario? ¿No tiene usted estas cifras? Sí, Wilson. Por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, tuvimos durante más de un mes y medio un PMU 24 horas al día, los siete días de la semana, ahí en el Parque Nacional. Eso nos permitió acercarnos a la comunidad, reducir las situaciones de riesgo, más de 520 situaciones de riesgo se pudieron reducir gracias a esa presencia permanente. ¿Y ustedes qué han encontrado? ¿Cuál es el balance de lo que encontraron allí en el Parque Nacional, secretario? Bueno, varias cosas. Lo primero es el parque está en una condición compleja, por eso tuvimos que hacer un cerramiento completo. Por eso invitamos también a la ciudadanía a no acercarse, a no llevar sus animales de compañía al Parque Nacional. Por un tiempo estamos haciendo unos procesos, control de vectores. Esta semana arranca la fumigación del Parque Nacional y ya luego comenzamos a recuperar naturaleza y todo lo que es infraestructura y patrimonio. El tema del patrimonio, varios monumentos que también fueron destruidos, afectados. Afectados. Tenemos varios monumentos en condiciones difíciles. Ya le hicimos la solicitud al Ministerio de Cultura para poderlos intervenir, arrancando por el famoso monumento de Rafael Uribe, ahí que queda sobre todo a la séptima. Si me permite, secretario, vamos a ir allá al lugar. Ahí está Julián Ríos. Él ha estado siguiendo este tema, está hablando con la comunidad. ¿Qué ha encontrado Julián? Buenos días. Sí, señor. Buenos días, secretario. Buenos días, Wilson. Estamos aquí en el corazón de este emblemático lugar. Lo que ya vemos es que se han retirado muchísimos escombros, pero el trabajo, como lo dice el secretario, es bien complejo porque se tiene que recuperar todo este sitio donde estaban instalados por lo menos las 680 personas en distintos cambuches. Les cuento que todavía aquí huele a quemado, todavía huele a las fogatas que hacían los indígenas en vera en este lugar. Incluso todavía hay cosas por recoger, como cuchillos que dejaron y dejaron abandonadas muchas cosas. Y en este lugar, pues la recuperación es muy compleja porque tienen que volver a sembrar pasto, la naturaleza, como dice el secretario, tienen que volver a recuperar en su totalidad. Estos eran los lugares donde están instalados los cambuches. Va a haber, se va a adelantar un proceso de desinfección. Todavía están trabajando, ya se retiraron los escombros, pero en los alrededores está todo con polisombra. Pero hemos encontrado a varios vendedores informales que están tratando de llegar a sus sitios de trabajo dentro del parque. Esos sitios tradicionales históricos de ensaladas de frutas que se venden en este sector. Escuchemos a uno de estos vendedores informales. Bueno, hace 46 años estoy ubicado acá desde 1980 y la verdad pues ha estado muy, muy duro, por lo menos ahorita, con la gente que había, muy duro. Y ahorita sí peor porque estamos, por lo menos nosotros solicitamos dejar, apagar arriendo. Tenemos nuestros niños estudiando de dónde cogemos un, al menos ahí nosotros vendíamos los jugos, las ensaladas, las gaseosas. ¿Y qué les han dicho a ustedes, la alcaldía, la secretaría de gobierno? ¿Qué les han dicho? A nosotros no nos han dicho absolutamente nada. Habían dicho que probablemente hasta por ahí el 20 de septiembre volvíamos a los puestos, ¿no? ¿Y qué le puede decir usted al secretario de gobierno ahorita si lo está viendo? ¿Qué le puede pedir usted a él? Bueno, al secretario de gobierno pues que una de las dos nos abra las vías para poder nosotros trabajar o que nos colabore, nos ayude porque la verdad tenemos, tenemos, la realidad es que estamos mal. Pero antes de que nos dé el señor secretario respuesta a lo que pide este vendedor informal, escuchemos también a una de las personalidades que vienen aquí a hacer ejercicio porque hemos encontrado varias personas, concejales y políticos que vienen a hacer ejercicio aquí al Parque Nacional. Escuchemos al concejal Juan Daniel, obvio que nos lo encontramos hacia las cinco y media de la mañana. Encontramos que la administración distrital ha hecho un cerramiento que no tiene un cronograma definido, nos dicen que son más o menos dos meses en donde van a hacer intervenciones sanitarias y de ingeniería, llamémosla, ecológica para recuperar buena parte de la capa vegetal del Parque Nacional. Pero la pregunta es, ¿a qué vamos a volver? ¿Vamos a volver al mismo Parque Nacional de antes o vamos a hacer una oferta innovadora para que este parque esté plenamente bien iluminado, 24 horas al día, que pueda ser disfrutado en cualquier momento del día y que no necesariamente sea foco de actividades por fuera, igual margen de la ley? Y este es uno de los monumentos en el Parque Nacional que resultó afectado y que también tiene que ser recuperado por parte de la alcaldía distrital y por eso estamos muy atentos a las respuestas del señor secretario de gobierno, es lo que nos dijo este vendedor informal y a la petición también incluso del concejal. Secretario, tienes la palabra, ¿qué responderle a estas personas? Bueno, lo primero es responderle a don José, en efecto, hablamos con los vendedores desde la administración del parque para decirles que durante 15, 20 días iba a haber cerramiento completo, eso efectivamente tiene unas afectaciones, pero desde la Secretaría de Desarrollo Económico y sobre todo desde el IPES en asocio con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, vamos a ayudar a amortiguar el efecto. Es necesario porque ellos nos han colaborado mucho y queremos hacerlo, esa es la voluntad que tenemos. Frente a lo que dice el concejal Oviedo, tiene toda la razón, la oferta del parque, lo que va a volver a ser el Parque Nacional en esto que nosotros llamamos el Parque Nacional Renace, lo que queremos es un parque lleno de vida, lleno de actividades culturales, deportivas, recreativas, pero también llevar ferias desde desarrollo económico, ferias de empleo, emprendimiento, mejor dicho, que el parque tenga vida todos los días, todo el tiempo, es un parque para la ciudad. Recuperación, cuidados intensivos, sostenibilidad y apropiación, dice usted. ¿Cierto? En total entonces de este parque, el balance que vamos a entregar finalmente, secretario. Bueno, en total tenemos 20 entidades trabajando en la recuperación del Parque Nacional, es un trabajo intensivo, como ustedes se dan cuenta, además porque es importante decirlo, no solamente es porque haya estado la comunidad en veras, también porque el parque en general necesita ser renovado, necesita mucho trabajo, no solamente en la parte de abajo, también en la parte de arriba. Hay procesos de deforestación complejos arriba y de eso queremos recuperarlo. Entonces, estamos en eso, hacemos la fumigación esta semana, arrancamos con césped, con arborización, luego los monumentos, todo lo que tiene que ver con infraestructura y patrimonio y luego ya abriremos con nuevas actividades y un parque lleno de vida. ¿Cuándo, secretario? ¿Diciembre? Hacia diciembre ya vamos a entregar el parque, ya el parque estará en funcionamiento pleno, esa es la meta que tenemos desde el gobierno distrital. Perfecto. Y queda en el parque de la Florida, hay 605 personas y en la Rioja, 589. ¿Qué está pasando con ellos? Entonces, en efecto, el proceso de retorno, dada la cantidad tan alta que hay de personas pertenecientes a la comunidad en vera en la ciudad de Bogotá, continúa. Seguiremos con la Rioja, luego volveremos a la Florida, eso lo hacemos de la mano con la Nación, pero la meta también es que durante este año podamos hacer esos dos procesos de retorno. Eso en lo que tiene que ver con las comunidades indígenas. Perdóneme una pregunta al margen, ¿cómo está el tema en este momento de las relaciones con el Consejo a propósito del concejal? ¿Qué viene ahorita en los proyectos que tiene el gobierno con el Consejo? Hay una adición presupuestal y hay igualmente el proyecto de presupuesto. ¿La adición presupuestal es por cuánto? Bueno, este semestre... ¿Cupo de endeudamiento? Cupo de endeudamiento. Este semestre es muy movido en el Consejo, primero tuvimos en efecto adición presupuestal, ahora estamos presentando al Consejo un cupo de endeudamiento, haremos la presentación oficial el día viernes por 8.6 billones de pesos. 8.6. Unos recursos que se van a invertir más que nada, digamos, son varios temas, pero infraestructura, sobre todo infraestructura para movilidad, temas de seguridad que también son muy importantes y vivienda, que es una necesidad latente de la ciudadanía en Bogotá. Cupo de endeudamiento, es decir, más plata para el Ejecutivo. Pero hay un lío que tenemos los colombianos y es la duda que tenemos muchos y es el tema de la ejecución. En el gobierno nacional hay muchas dudas en ese sentido, el propio gobierno admite que es muy bajita la ejecución. ¿Cómo es la ejecución en Bogotá? ¿En qué nivel estamos? Bueno, nosotros tenemos un ejercicio muy juicioso de seguimiento de la ejecución que se hace desde el Consejo de Gobierno liderado por el alcalde, Carlos Fernando Galán, tenemos unos muy buenos niveles de ejecución por encima del 55% a nivel distrital, incluso más arriba, ese es el dato del último Consejo de Gobierno. Vamos avanzando y yo creo que ese seguimiento que hace el alcalde y que hace la Secretaría de Hacienda ha sido fundamental para que el distrito vaya por un muy buen camino en materia de ejecución. Una última pregunta tiene que ver con los concejales, con los, perdón, los alcaldes de las alcaldías menores. ¿En qué está eso? Bueno. Aquí tenemos un resumen de ellas. Sí, señor, en efecto, nos quedan cuatro alcaldías. Acabamos de cerrar proceso de inscripción con unas cifras bastante, bastante motivantes. 399 personas se presentaron en total a estas cuatro alcaldías, Usme, Tunjuelito, Antonio Nariño y Sumapaz. Arranca el proceso, lo primero es el examen con la Universidad Nacional, después de eso las juntas de las administradoras locales hacen las ternas y de esas ternas el alcalde define quién será el alcalde local. 399 candidatos. Muchas gracias, señor secretario, por estar aquí en Noticias Caracol. Lo esperamos de nuevo con buenas nuevas para la ciudad, fundamentalmente. ¿Algo que destacar? A usted, Wilson, primero que todo, muchísimas gracias y a la ciudadanía decirle acá estamos trabajando seriamente para garantizar que la ciudad funcione de la manera más adecuada. Confíen, es el mensaje que siempre enviamos de confianza en el gobierno, necesitamos volver a confiar. Que la platica se invierta bien y sobre todo el tema de seguridad, secretario, ¿cierto? Sí, señor, ahí estamos haciendo un esfuerzo muy importante que va a mostrar resultados muy pronto. Es el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero. Muchas gracias, Andrés y Alejandra.